Bienvenidos a la fiesta de disfraces, el carnaval del Mercadito del Sur. Hola, ¿cómo va? ¿Tiene una vueltita? Yo estoy de Campanita. No sé de qué estoy disfrazada, porque no me veo. Oye, ¿de qué estás disfrazada? ¿De tanguera? No, mi amor. ¿No? Yo soy la princesa de Disney. La naranja está me caída. En efecto. La naranja zanahoria, mi compañera. Yo soy una naranja estirada. De Bernardo. De zorro. Estoy disfrazada de dama veneziana, porque bueno, escuché a Rocío que se iba a vestir así y me cague el estofado. Zapatos de tango de verdad. Medias red de tango de verdad. Ollerita de tango de verdad. Body. Poca va a estar bailando por acá. Y fui yo. Tanta roleras, una mezcla de la película Gris, una mezcla de Survive. Bueno, él es el botones que nos va a llevar a lado. En realidad soy un príncipe. Están todos como muy vivos diciéndome botones, esto, lo otro. Príncipes, soldaditos de plomo. Que es una amenaza. No, no. Al contrario, lo más divertido de él. Es el ballet parking, te va a traer el auto rayado. Y yo soy la enfermera de Kill Bill y él es Tony Manero. Tony Manero. Muy bien. Le salió, estuvo toda la cena diciéndome Tony Manero y me tenía que decir Tony Montana. ¿Es Tony Montana o Tony Manero? No, Tony Manero. Tony Manero. ¿Qué tal? Camino Manero. Te